La verdad que sí, hay casi un promedio de casi más de 5.000 mototaxis que tienen sus permisos de explotación, pero recuerden que dentro de esto hay un censo que estaba digitalizado en nuestras plataformas, que es de 12.400 unidades, entonces se está haciendo un esfuerzo por legalizar en una primera instancia estas 12.400, pero también el Instituto Hondureño de Transporte está identificando más de 20.000 mototaxis que operan de manera ilegal en todo el territorio nacional. Bueno, las mototaxis no pueden circular en arterias principales, en calles principales, lo pueden hacer en carreteras truncales, dentro de una colonia, dentro de un municipio, sin utilizar la vía principal. Esa es una de las principales restricciones y es por eso que nosotros hemos estado haciendo algunos operativos orientados al sector mototaxis para que no incumpla esa medida y también donde hay rutas de transporte que no se vuelva una competencia. ¿Por qué? Porque ya está una rutas establecida y ellos deben de operar donde no hay...